¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos información a los jubilados. ¿Cuánto cobran con aumento, aguinaldo y bono de fin de año? Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. ¿Recordás suscribirte a nuestro canal? Así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. ANSES oficializó este miércoles la suba del 5% de los haberes de jubilados y pensionados. El cuarto y último aumento por decreto del año empezará a regir desde el 1 de diciembre e impactará también en los titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo. Además, se confirmó el pago del medio aguinaldo y se espera por el bono de fin de año. De esta forma, el conjunto de los montos que liquidan CES acumularán una suba del 35,3%, lo que lo deja por encima de la inflación proyectada en el presupuesto 2020 que rondaría en un 32%. En el 2020, año de pandemia y en donde los jubilados son población de riesgo, empezaron a recuperarse. Alcanzamos a 17 millones de argentinos con este aumento, señaló la titular de ANSES María Fernanda Raberta. El aumento del 5% se sumará a las subas asignadas en marzo, 2,3% más un bono de 1.500 pesos. En junio, 6,12% para todas las jubilaciones y en septiembre 7,5% para todos los haberes. En total, la jubilación mínima será de 19.035 pesos, que, sumada al medio aguinaldo, alcanzará los 28.500 pesos. El presidente Alberto Fernández anticipó que se está evaluando asignar un bono de fin de año para los jubilados que cobren la mínima. Vamos a ver cómo hacemos, pero lo estamos evaluando, puntualizó el mandatario. La propuesta de activar un bono de fin de año para jubilados también había sido anticipada por el ministro Daniel Arroyo. Se evalúa la posibilidad de entregar un bono de fin de año. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.